¡Suscríbete! Para ayudaros un poquito a ver cómo conseguir todas esas células y los núcleos que son entre todos son más de 100 Y ya sabéis que es bastante complicado Como ya sabéis ya tenemos los 5 núcleos, ya sabéis que dan movimientos extras Y de las células de cigarde ya tenemos la isla de Melemele, la isla de Ulaula y la isla de Akala Entonces ya sabéis que en esta parte de la guía pues directamente ya sabéis que ahora toca las células de Pony Pero bueno, voy a repetir como siempre para que sepáis lo que son las células Por si alguno todavía está algo perdido, ¿vale? Las células de cigarde ya sabéis que son el elemento principal de cigarde Ya sabéis que si recolectamos más células podemos crear todavía más cigardes Y luego ya sabéis que si los separamos y los volvemos a resamblar Pues podremos obtener las formas del 10% al 50% así hasta llegar al 100% Seguimos las 100 células de cigarde para poderle crear con la versión final Ya sabéis con la habilidad de agrupamiento Como ya os he dicho antes hay 95 células en alolas llegando a los 100 elementos de cigarde para encontrar Ya sabéis que hay 14 en la isla de Melemele, 18 en la isla de Akala, 30 en la isla de Ulaula, 28 en la isla de Pony Y 5 en el paraíso Adeguider Ya sabéis que algunas solo aparecen de día y otras aparecen de noche Pero no os preocupéis que os pongo la imagen Les pongo directamente, ya sabéis, el simbolito de la luna Significa que ese sol es exclusivo por la noche Por si a mí acaso se me olvida deciroslo ahora Ya sabéis que las imágenes son todas nuestras Es decir, somos 5 amigos Y nos vamos pasando las fotos al mismo Porque él tiene capturadora para que directamente como estáis viendo Salgan las fotos en muy buena resolución Así que vamos con las de Pony Que toca esta vez en esta parte de la guía Que como ya sabéis hay 28 Así que va a ser un poquito el vídeo Va a ser un poquito más largo de lo normal Pero bueno, aquí os traigo las 28 de la isla de Pony Así que vamos con ellas La primera como estáis viendo es en el antiguo paso de Pony Como estáis viendo Y por supuesto tiene que ser de día Para que aparezca, para que la podáis encontrar Luego, si seguimos en el antiguo paso de Pony Como estáis viendo Pues también de día la encontraremos La siguiente célula de cigare Como estáis viendo justo al lado del pozo ¿Vale? Por supuesto también hay más en el antiguo paso de Pony Y por supuesto esta tiene que ser de noche Para poder conseguirla como estáis viendo Justo al lado donde se encuentra el monumento Para así decirlo cuando vamos al altar del sol O altar de la luna Depende en qué juego estemos jugando Pero bueno, os puedo decir Esas dos primeras La primera y la segunda tienen que ser de día Mientras que esta tercera tiene que ser de noche Para que la podamos encontrar Porque si vamos de días a lo que hace la sección No la vamos a encontrar Luego la siguiente como estáis viendo es en el arrecife de Pony Y esta por supuesto tiene que ser de día ¿Vale? Para que la podamos encontrar Por supuesto seguimos en el arrecife de Pony Como estáis viendo tiene que ser de noche Justo al lado de ese pedestal O esa columna O como lo queráis llamar Luego si seguimos un poquito más adelante Ya sabéis en el modo historia Y todas esas cositas Pues en la costa de Pony Justo ahí en ese Por así decirlo En ese trocito que tenemos que ir andando nosotros No podemos ir con ninguna montura Que por eso mismo está para eso Para que encontremos esa célula Para que nos bajemos de la montura Pues ahí conseguiremos otra célula de cigarde Como estáis viendo Si seguimos en esta misma En la costa de Pony Perdón en la costa de Pony Pues directamente lo único que está Tiene que ser de noche Para que la podamos encontrar Como estáis viendo Lo mismo tiene que ser sin montura Porque si no no vamos Ni a pasar por ese trocito Si seguimos un poquito más adelante En el pendiente de Pony Como estáis viendo Podemos conseguir otra De las células de cigarde Justo ahí en esa esquina Justo al lado del mar Que está bastante chula Luego también si seguimos En la pendiente de Pony Justo en el puente Conseguiremos otra célula de cigarde Como estáis viendo Además en la rotondés Se ve exactamente En la ubicación En la que está justo la célula Para que lo tengáis Mucho más fácil De conseguirla Y poder encontrarla Lo único es eso Hay que fijar un poquito En el horario Porque es realmente importante Que veáis Si es de día O es de noche Para poder conseguirlas Luego si seguimos En el bosque de Pony Justo ahí Ahí a la derecha Bueno según la rotondés Pero bueno ahí donde está Justo la piedra Justo ahí en esa esquina Tendremos otra de las células Luego mientras tanto Que si seguimos Un poquito más hacia adelante En lo que es en el bosque de Pony Ahí encontraremos Otra de las células de cigarde Eso sí Ya sabéis que voy por rutas Voy según como va la rotondés Pero bueno en modo historia Ya sabéis que el bosque de Pony No lo podremos conseguir No lo podremos conseguir En el bosque Hasta que no nos pasemos la liga Así que no podréis entrar Y poder conseguir Estas dos células de cigarde Así que os tienes que pasar La liga Para poder tener todas las células Pero bueno Aunque no sean todas Si son un 80 por ejemplo Que no hayas pasado la liga Pues ya son 80 células Y tendremos un cigarde Bastante bueno Por así decirlo Luego seguimos Un poquito hacia adelante Y tenemos ya sabéis Los jardines de Pony Pues justo en esa localización De este esbindo Justo donde la piedra Ahí es donde podremos encontrar Otra de estas células De cigarde Por supuesto Un poquito más adelante En la llanura de Pony Como estáis viendo Esta tiene que ser de día Para poder conseguirla Tenéis otra De las células de cigarde Como estáis viendo Vale Justo ahí en la llanura Que se ve justo Donde está el muñequito Para poder conseguir esa célula Por supuesto También en la misma llanura De Pony Pues un poquito más adelante En la llanura Justo en lo que es La piedra En lo verdecito Por así decirlo Pues ahí tenemos Otra de las células De cigarde Justo por donde se bajan Los saltitos esos Pues ahí encontraremos Otra de las células Por supuesto Ahora por supuesto Seguimos en la llanura De Pony Pero esta tiene que ser De noche Para poder conseguir Esa célula de cigarde Como estáis viendo Justo en esa Esquinita de la derecha Por supuesto Luego seguimos Un poquito más adelante Y tenemos el prado De Pony Y por supuesto En este prado de Pony Como estáis viendo Justo al lado del mar Entre al lado de la roca Pues ahí conseguiremos Otra de las células De cigarde Un poquito más adelante Que es unos Unos metritos más adelante Donde está el prado de Pony Pues directamente Conseguiremos otra Ya sabéis que tenéis Que dar toda la vuelta A la piedrecita Y subir por la cuesta A la derecha Para que luego Podéis saltar Y poder conseguir Esa célula de cigarde Por supuesto Para conseguir Esta del prado de Pony Tiene que ser De día ¿Vale? Muy importante Que sea de día Para poder conseguirla Seguimos en el prado de Pony Como estáis viendo Lo único que está Tiene que ser de noche Para que aparezca Directamente Las células de cigarde Es decir En la noche ¿Vale? Es muy importante Que sea de noche Ya sabéis que La hora del sol Es cuando es la hora real Que estáis jugando En Pokémon Luna Es completamente distinta A la hora Así que tener Muchísimo cuidado Con eso Luego un poquito más adelante En la gruta De desenlace Ya sabéis En la planta 1 Encontraremos Bueno tiene que ser de día También es bastante importante Encontraremos Otra de las células De cigarde Como estáis viendo Luego seguimos En esta gruta De desenlace Y es justo En la planta de abajo En el S1 O por así llamarlo Como quiere decirlo En el sótano 1 Perdón Pues ahí encontraremos Otra de las células De cigarde Por supuesto Seguimos en esta gruta De desenlace Y también en el sótano 1 Como estáis viendo Justo en esa ubicación Aunque la ubicación Es la misma En el Rotondex Pero bueno La imagen de arriba Exactamente indica Al lado de que piedras O lo que sea Se encuentra esa Lo único que en esta Ya sabéis En la ruta De desenlace Tiene que ser de noche Para poder conseguir Esta célula de cigarde Seguimos un poquito Más adelante Y tenemos las ruinas Del tránsito Como estáis viendo Justo ahí A la de esas flores Raras Por así decirlo Pues ahí encontraremos Otra de las células De cigarde Por supuesto En la aldea marina También encontramos Otra de las células De cigarde Como estáis viendo En uno de los De los barcos Que tiene como forma De wildord Pues ahí directamente Encontraremos Otra de las células De cigarde Es muy importante Encontraremos En todos los lados Porque como ya he dicho Son 95 células Y cinco núcleos Y no son nada fácil Conseguirlos todos Luego en la aldea marina En vez de ser en un barco Pues directamente Justo al lado De centro de Pokémon En la otra esplanada Que hay ahí de madera Pues ahí conseguiremos Otra de las células De cigarde Y como he dicho En la aldea marina Y como he dicho Luego ya sabéis Que un poquito En el modo de historia Más adelante Tenemos el cañón de Pony El cañón de Pony Entonces directamente En la planta número 2 En el piso 2 Como le queréis decirlo Pues encontraremos Otra de las células Justo al lado de esa roca Por supuesto Seguimos en el cañón de Pony Y la siguiente La conseguiremos En la planta número 3 Como estáis viendo En la imagen Por supuesto Ya sabéis Que el cañón de Pony Es bastante largo O bastante Extenso Por así decirlo Y por supuesto En el cañón de Pony En el interior Justo donde tenemos Que usar a Machan Para no ver esas pedazos De piedras Pues directamente Conseguiremos Otra de las células Por supuesto Seguimos en este cañón de Pony Y ya sabéis Que justo en la cima Que tenemos que salir Por un Por una puerta Por así decirlo Por un Por el arco De la cueva Ahí directamente Encontraremos Otra de las células Que es exactamente Lo que es el Lo que es justo El cañón de Pony Justo casi al final En la cima Por así decirlo ¿Vale? Y bueno Pues hasta aquí Ya hemos Os acabo de traer Todas las células De cigarr De aquí De Pony Realmente Ha habido alguna Que claro Como era de noche No la hemos encontrado Y cositas de esas Pero bueno Aquí os traigo Las 28 De la isla de Pony Que como ya he dicho Son 28 Por ahora La que más Bueno La que más era La de 30 De la isla De Ula Ula Pero bueno La de Pony Tiene también Como he dicho 28 células Y bueno Ya se nos quedaría Para el siguiente Tutorial Porque si no Se nos va a hacer Ya muy largo El vídeo Directamente Las 5 Que faltan En el paraíso De Aeder Así que no os preocupéis Que en la próxima semana Os traeré el vídeo Con esas últimas 5 células De cigarr Para que tengamos Ya a ese Cigarr En forma Perfecta O 100% Como lo queréis llamar Con esa habilidad De agrupamiento Así que nada más Espero que os haya gustado Esta Esta siguiente parte De esta guía Que como ya sabéis Me encanta ayudaros Y bueno Que mejor manera Que disfrutar Yo del juego Intentar conseguir Todas estas células Y cuando yo las he conseguido Pues también quiero enseñaros Donde se consiguen Para que podáis conseguir A Cigarde Y sigáis completando Esa Poké Desde Alola Que no es nada fácil Así que si queréis Alguna cosita La dejáis en los comentarios Espero que os haya gustado Este pedazo Esta pedazo Parte de esta guía Que sigáis Disfrutando Este pedazo De juego Esta pedazo Saga Y ya sabéis Que nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete!